Y el diputado reformista Pedro Botello insiste en su afirmación de que el gobierno está comprando voluntades en la Cámara de Diputados para imponer las primarias abiertas y este lunes reveló que en el Congreso hay un nuevo hombre del maletín que está enviando sus emisarios. El legislador, sin embargo, no mostró pruebas de su denuncia, razón por la cual algunos de sus colegas peredeístas lo tildaron de irresponsable. Ahora bien, cuando un diputado dé el paso ante una acción bochornosa de esta naturaleza, usted cuenta por seguro que de que se materialice lo que pretenden hacer aquí en la Cámara de Diputados, Pedro Botello le va a entregar nombre y apellido. A eso es decir que hombre de maletín, que diputado, eso es una falta de respeto, es lo primero, es una falta de respeto. Y ponerle a ustedes, incluso, como un elemento de noticia, eso es también otra falta de respeto y de conservación a ustedes. Se recuerda que la ley de partidos ya fue aprobada en el Senado en primera lectura y espera por una segunda sanción para ser enviada a la Cámara de Diputados. Allí el PLD no cuenta con los votos necesarios para que pasen con las primarias abiertas.